Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Como les digo no olviden dejar su like y compartir chicos para que así tenga más posibilidades Es muy importante y pues el día de hoy la verdad es que llevo muchísimos Robux regalados Llevo cerca de 5.500 Robux regalados la verdad es que es una tremenda locura Creen que es un poco pesado para mi estarle mandando a todos Y bueno chicos como les digo prácticamente ya saben no olviden estar ahí compartiendo a tope Estoy regalando el Robux a todos y no sé o sea estoy muy contento porque la verdad están apoyando muchísimo Estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz la verdad es que son los mejores suscriptores que podía desear Y como les digo chicos no olviden dejar like, no olviden dejar like y compartir el video chicos Si lo comparten pues lo que viene siendo ganar más Robux Y pues nada chicos ya saben suscríbanse, hagan los pasos Muchos me dicen ay Androize que no me llega mi Robux y así Chicos hagan cada uno los pasos que les estoy pidiendo de requisito como les digo Cada like pues es un Robux que vamos a dar así que pues nada denle like Es lo muy importante chicos todos únanse por primera vez Esta comunidad tiene que ponerse de acuerdo Y pues prácticamente todos únanse y denle like chicos, denle like para que yo así dé más Robux Y obviamente pues va a ser más difícil para mí dar Robux, como les digo yo ya llevo muchísimos Robux en este video regalados Pero pues nada chicos como les digo denle like y sigan participando, sigan participando carnales Y ya saben guapuritas y guapos ya saben que los quiero mucho Ya saben que las guapuritas para los que no sepan las guapuritas son las suscriptoras del canal Los guapos son los suscriptores hombres del canal Y bueno chicos los quiero mucho Bueno, 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 como estas amiguito Josué Hola Ey, y como es tu nombre, tu nimertag de Roblox, estas en mi grupo Si A ver, pásame tu nimertag, a ver, métete, métete Si sabes que puedes hablar aquí en los canales de texto, si lo has visto acá arriba ¿En general? Si, habla en general Y ahí ponme tu nimertag de Roblox Ok Pónmelo, pónmelo, pónmelo Ey guapo, ¿y cuánto tiempo tienes suscrito a mi canal? Como Tres semanas Tres semanas, eres suscriptor nuevo Oh, ey guapo, te quiero mucho eh Eso Yo también Ey, te quería decir de que Ya sabes, ponte hashtag guapoarmy En el nombre A ver, están ahí spameando videos de youtubers A ver, vamos a darle por acá Entonces, a ver ¿Ya pusiste tu nimertag ahí? ¿O todavía no? No Toma, dice ya que lo pongas eh Ok Ok, ok, apúrate, apúrate, apúrate guapo Oye, ¿cuántos añitos tienes? 152 ¿152? ¿Katú, ma? ¿Quién? ¿Katú? ¿Te volaste la verdad? ¿Katú? Hola, José ¿Qué? ¿Ya pusiste tu nimertag o todavía no? No ¿No quieres Robux? José Oh, ya, 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 ya lo pusiste, ya lo pusiste ¿Ya? ¿Ya lo pusiste, ya lo pusiste? Sí Ey, y puedes entrar A ver, ¿cuántos Robux tienes ahorita? Pero Nunca tuve A ver, pon A ver, actualiza la página Actualiza la página ¿Cuántos Robux tienes? José No me digas solito, José Ya estás actualizando la página José ¡Josué! ¡No te vayas! José ¿Qué? ¿Cuántos Robux tienes? Espera, voy a... A ver, a ver, a ver Vamos a esperar a José, chicos Porque parece que es José Ahí Uno ¡Tienes uno! ¿Y qué te sientes? ¿Qué sientes? Muy bien Por tener el clip ¡Oh! Ey, pero ¿Estás en tu computadora? ¿Estás en un teléfono? En un iPad Oh, ya Te puedes meter otra vez a Roblox Y ver cuántos Robux tienes Sí A ver, mete ¿Cuántos Robux tienes? Dos ¿Y qué sientes? Muy bien Porque tú me lo mandaste Ahora actualiza Actualiza de nuevo ¿Cuántos tienes? Ciento dos Gracias Gracias De nada, bebé Ey No olvides En suscribirte al canal Y ponerte Hashtag VapoArmy En tu nombre Y ya sabes que puedes utilizar Las fotos mías ahí De mi avatar Para ponértelas de perfil Y nada Invita a todos los que nos están viendo A que se unan al grupo Ok Únanse Ven, únanse chicos Únanse A ver, entonces Ve a disfrutar tus Robux Te cuidas mucho Y ya sabes No compartas Robux No los compartas Ok, adiós Adiós Chicos, la verdad es que me hace muy feliz Verlos contentos de ustedes Y nada Vamos a ver este solito Hola 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 Andro Yo quiero agarrar el chiste Nunca me he dicho Ey, whatsapp Ey Hola Hola Hola, no te escucho Hola 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 Hola, wey Ey, ¿cuántos Robux tienes tú? Cero Ey, ¿cuál es tu never tag? ¿Cuál es tu never tag de Roblox? José María LOL, wey Ey, mentira Pon, en general Estás en tu computadora ¿Eh? Estás en tu computadora Sí En general Escribe Escribe tu Tu never tag O sea, si sabes que aquí hay un canal de texto Ahí Ahí, en general Ahí está, ahí está Oh, ya Ok Ve a Roblox Ahorita estás en tu computadora ¿En qué estás viendo esto? Estoy en celular Pero en computadora de juego Oh, ya Wey Te lo juro que Wey Estoy casi llorando ¿Y tú cuántos Robux tienes? En cero Pobre, wey De pobre Mira, checa los Robux Ey, checa los Robux Checa ahora los Robux Actualiza la página ¿Cuántos Robux tienes? Bien A ver, ve, ve, ve A ver, ve A ver, la tengo una ¿Tienes uno? No sé Espérate 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 La tengo una, wey ¿Y qué sientes? Te sientes ya bien No puedo ocuparme en nada Ahora A ver, actualiza Actualiza, actualiza Tengo dos, wey Y ahora, bro Ok Pues tengo tres Y ahora, y ahora, y ahora Tengo cuatro Ey, bro ¿Qué? Pues muchas felicidades Espero que lo disfrutes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Wey, tengo cuatro Robux ¿Y no te puedes comprar nada? ¿O qué? ¿Eh? No Ey Pues muchas felicidades Te cuidas mucho, guapo Y haces utilizar el hashtag GuapoArmy Suscribirte Activa las notificaciones Y nada, guapo Ey Y si tienes Hashtag GuapoArmy ¿Qué? Si tienes el hashtag GuapoArmy Y tienes las notificaciones Activadas Siempre das like a los videos Y todo Sí Yo doy like a los videos Pero ¿Me sigues en Instagram En todas las redes sociales? En Instagram Y en Twitter ¿Facebook no? Facebook No sé No tengo Oh, ya No, pues muchas gracias La recompensa Absoluta Felicidades La verdad Me siento tan feliz ¿Verdad? Mis chicos contentos ¿Estás contentos? ¿Estás contento? Con mis cuatro robots No No, pues 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 Mucha suerte Te quiero mucho Cuídate Y Yo también Ey, pero Te voy a quitar los robots Y la guacha Actualiza la página Ahí está guapo Te lo acabo de mandar Muchas felicidades Muchas felicidades Ya sabes Cuídate mucho Y ya sabes ¿Qué les puedes decir A los que lo están viendo En este video? ¿En mi video? ¿Es ahí, no? Sí Te estoy grabando ¿Eh? Darle like Suscribiros Ay, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿De que Android Fuzz Es bien troll o qué? Sí Es un otro leado Por Android Ey Te quería decir Guapo De que Pues Ya sabes Que puedes utilizar Mis fotos Y todo eso Te estoy apoyando Te quiero mucho Y ya sabes ¿Qué les recomiendas? ¿De que se metan a? ¿A Facebook? ¿En dónde estamos ahorita? ¿Qué es? Ey ¿Crees que no me acuerdo De ti? ¿Eh? Yo que Me doy ya ¿No? No, pues nada Nada A ver Pues entonces Te me cuidas mucho guapo Y ya sabes Aquí vamos a estar Espero verte mucho Aquí en el servidor Y ya sabes Cada vez que te mire Te voy a dar robo Así que aquí está Cuidando a la gente A todos los guapuritas Y a los guapos Y pues nada chicos Eh Pues nada Aquí como pueden ver Un video muy divertido La verdad Me cagué de risa Espero que les haya gustado mucho Como les digo Métanse a mi servidor de Discord Nos vemos Se me cuidan Y como les digo Hay mucha gente Muchas risas Mucho todo por acá Y ponen como les digo Métanse el link En la descripción Y pues nada Muchas gracias Y pues Espero que todos sean Muy felices en este momento Yo la verdad Si porque veo Mis suscriptores felices Y eso me hace feliz Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Chau Adiós.